Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos, si querés, hoy te he venido a dejar